8 de febrero de 2012 se atendió a este perrito que fue atropellado, lo bautizamos con el nombre de Calixto. Lamentablemente su patita ya estaba demasiado mal por lo que hubo que amputarla, sin embargo los perritos se recuperan perfectamente de ese trauma y en poquito tiempo va a estar caminando y corriendo perfectamente con sus tres patitas. Gracias por sus donaciones, gracias por su apoyo, podemos atender casos como este perrito.